Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga, y en este video les voy a hablar sobre cómo cuidar su propia energía. Lo primero es que tienen que pensar qué situaciones, personas, hábitos, aportan en su día y cuáles son los que no aportan. De esto podrían hacer una pequeña lista, este es un pequeño ejercicio. Por ejemplo, hábitos como tomar jugos de verduras y frutas todas las mañanas, hábitos como hacer ejercicio. Hay personas con las que siempre aporta hablar. ¿Se acuerdan que hemos hablado como muchas veces cuando uno termina una relación, habla con familia o amigos y en general dan malos consejos? Hay personas que te van a hacer sentir peor después de que les piden un consejo. Hay personas que te van a quitar la energía. Entonces, ¿cuáles son las personas que aportan y cuáles son las que no te aportan? Puede que nos demos cuenta que incluso las personas que no nos aportan en ciertas situaciones son personas a las que queremos mucho. ¿Qué es lo que no te aporta en la vida? ¿Qué hábitos no te aportan? Fumar, por ejemplo. Puedes tratar de relacionar cómo según tu estado de ánimo tienes conductas distintas. ¿Cómo? Hay personas que cuando se ponen ansiosas tienden a comer cierto estilo de alimento. Entonces, un poco de insight y de reconocimiento. Y de fortalecer lo que aporta tu día y lo que no aporta. Las personas que aportan y las personas que no aportan. Hay veces que es difícil ver esto cuando a alguien nos gusta o tenemos una relación con esa persona y lo pasamos bien pero también mal. Pero siempre hay un estado general. Hay gente que entre suma y resta finalmente aportan y otros que no. Así que tomen esto y traten de fortalecer lo que les aporta y dejar de lado lo que no les aporta y trabajar con fuerza de voluntad. Segundo, y esta es la parte que afecta más un poco al apego ansioso, siempre pónganse ustedes primero. Aunque suene egoísta, pero esto es porque uno tiene que mantener la energía, renovar la energía, trabajar en su propia energía para poder estar bien para el resto, para la familia, para el trabajo, para las relaciones, para todo lo que sea. Tenemos que mantener nuestra energía sana. Pero por lo mismo, siempre nosotros primero. Tener una cantidad apropiada de, qué sé yo, horas de sueño, de comer sano, de hacer actividades que nos gustan, como lo que veíamos primero. Y lo tercero, es que cada decisión que tomen lo hagan a partir de su bienestar. Voy a tomar tal decisión, ¿me va a ser mejor o peor? A largo o corto plazo. Esta mañana voy a quedarme más rato en la cama, ¿eso me hace mejor o peor? Voy a hablar con tal persona, ¿esto me hace mejor o me hace peor? Y desde ahí empezar a tomar nuestras decisiones. Espero que les quede claro. Yo sé que este video simple es corto, pero es de lo más importante que podemos hacer para nosotros mismos. Trabajar en nuestra energía personal, tomar decisiones de acuerdo a eso. Cualquier cosa pueden dejar un comentario, les mando un besito grande, cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao.